Paypal está regalando cupones de 3 dólares a todo el mundo. Esto es completamente real y es que Paypal está regalando otra vez cupones de dinero gratis para vuestra cuenta de Paypal. Así que en este vídeo os voy a enseñar cómo podéis conseguirlos. El contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por internet, suscribiros a mi canal de YouTube y si os suscribís a mi canal de YouTube no os vais a perder ningún vídeo como este. Pues bien, en este vídeo os voy a enseñar una nueva promoción que tiene Paypal. La he descubierto prácticamente hace muy pocos días y es una promoción que es completamente real y es que Paypal está regalando simplemente 3 dólares simplemente por cumplir ciertos pasos, aunque esto va a variar, pues depende del país, o sea, va a depender del país. En unos sitios os van a lo mejor a pedir que os registréis simplemente y en otros van a pedir a lo mejor otros pasos. Aunque lo que están ellos regalando directamente son 3 dólares y los están regalando una y otra vez. Así que en este vídeo yo os voy a explicar cómo podéis conseguirlo. Lo primero que tenéis que hacer de todo es ir a Google, o sea, para poder encontrar pues esta promoción, evidentemente, tenéis que iros a Google y tenéis que buscar en Google cupón de Paypal de 3 dólares. O sea, simplemente tenéis que buscarlo así, cupón Paypal 3 dólares o simplemente buscar Paypal cupón 3 dólares. Entonces vosotros lo podéis buscar en el orden que vosotros queráis, ya sea pues cupón Paypal o Paypal cupón 3 dólares, o sea, vosotros buscáis alguna palabra clave que contenga lo del cupón de los 3 dólares y os va a aparecer seguramente, para cada país os va a aparecer como una página diferente, os va a aparecer seguramente la primera página de todas en Google, un link para poder entrar a Paypal y para que podáis acceder pues a esta promoción. Página que es como la que estoy enseñando ahora mismo por la pantalla, que es esta que dice aquí, Bienvenido, gana un cupón de Paypal de 3 dólares al unirte pues a Paypal, regístrate ahora. Y aquí pues os dice que en esta página os explica cómo se puede conseguir este cupón de Paypal de 3 dólares, aunque esto voy a dejarlo claro, esto es una página que está disponible a través de Chile, aunque a continuación de esta os voy a enseñar otra página de otro país, o sea, para que veáis que esta promoción sí que está disponible en bastantes países. Aquí nos dice, así es como puedes ganar un cupón de Paypal de 3 dólares para ti y tu amigo, y aquí nos lo explica todo pues más resumidamente y así pues lo vamos a tener todo más claro para saber lo que tenemos que hacer. Aquí dice, esto es lo que tienes que hacer. Paso 1, abre una cuenta nueva de Paypal y asocia tu tarjeta de débito o crédito favorita a tu cuenta de Paypal. Paso 2, haga una compra de 3 dólares o más usando su nueva cuenta de Paypal. Y paso 3, obtén un cupón de 3 dólares en un plazo de 14 días posteriores a su compra. El cupón tiene un límite mínimo de compra de 6 dólares, con lo cual aquí los pasos serían simplemente eso que sería registraros en Paypal, añadir pues una tarjeta evidentemente para poder usar Paypal y para poder hacer compras, y en el momento en que hagamos una compra de 3 dólares en cualquier tienda, utilizando nuestra cuenta de Paypal, nos van a dar como un cupón de 3 dólares. Y ese cupón lo vamos a poder utilizar pues 14 días después de que nos lo hayan dado. Así que pues esa sería como una forma pues de tener esas compras completamente gratis, ya que si estamos haciendo una compra de 3 dólares y nos dan un cupón de otros 3 dólares, pues vamos a poder tener pues o la compra gratis o podemos tener pues una rebaja en lo que nosotros queramos, aunque ya os digo, el dinero se va a quedar acumulado en nuestro Paypal, aunque sí que es verdad que ese dinero lo tenemos que utilizar, ya sea para hacer cualquier compra o para retirarlo, pero vamos a tener 14 días para poder tener ese cupón pues aquí en nuestro Paypal. Aquí abajo pues nos explica un poco pues un poco pues acerca de Paypal y todo eso, aunque esto no interesa, lo que interesa es irnos aquí donde pone preguntas más frecuentes, y aquí nos dice, ¿qué transacciones son elegibles? Cualquier compra por un mínimo de 3 dólares realizada en un comercio que acepta Paypal y que no sea cancelada. Así que como ya os he dicho pues lo que tenemos que hacer simplemente es esa compra por un mínimo de 3 dólares para poder recibir pues esta promoción. Aquí dice cómo vamos a recibir el cupón y dice que el cupón se agrega a nuestro Paypal automáticamente, y recibirás un correo electrónico de Paypal cuando esto ocurra. Así que es lo que os he dicho al principio del vídeo, que si queréis estar al tanto pues de esta promoción para ver si sois pues como aptos, como elegibles, para poder participar en esta promoción de los 3 dólares, pues tenéis que estar atentos a vuestra cuenta de Paypal y seguramente el saldo os lo va a añadir automáticamente. Aquí dice, ¿dónde y cómo puedo usar el cupón? Pues dice que el cupón se puede usar en cualquier tienda de comercio que acepte Paypal en la divisa del cupón. El cupón se aplicará automáticamente cuando pagues una transacción con Paypal por un mínimo de 3 dólares, como os he dicho antes, pues por hacer esa compra, os dan el cupón automáticamente. Aquí dice que el cupón os lo dan pues dentro de los 14 días posteriores, como ya habéis visto antes. ¿Cuál es la validad del cupón? Pues dice que el cupón es válido por 14 días a partir de que se agrega a su cartera de Paypal y dice que si han pasado 14 días y aún no habéis recibido el cupón, pues que tenéis que poneros en contacto con ellos para reclamar ese cupón, aunque esto no suele pasar. O sea, realmente Paypal ya sabéis que es una empresa 100% segura y seria y si ellos os dan el cupón no vais a tener ningún problema, no vais a tener ni siquiera que reclamar porque evidentemente os lo van a terminar pues como dando el cupón ese de 3 dólares. Y aquí abajo es donde salen los términos y las condiciones para explicar un poco pues cómo funciona esta promoción, de qué fecha está disponible y todo eso. Aquí os dice que la promoción está desde el día 29 de marzo de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, como ya estáis viendo, pues la promoción más o menos empezó hace unos dos meses, un poco más de dos meses. Así que es realmente un poco nueva, o sea, yo ya os digo, llevo conocido esta promoción muy pocos días y esta va a estar disponible hasta el día 31 de diciembre de 2022, o sea que vais a tener todo este año de 2022 para poder participar en esta promoción. Así que esto es muy importante, lo que voy a decir a continuación y es que si vosotros a lo mejor no tenéis disponible esta promoción actualmente eso no quiere decir que a lo mejor no os vaya a funcionar o que no la vais a tener o que a lo mejor esto sea para un país y para otro no, no. Esto lo que quiere decir es que esto lo van dando pues aleatoriamente, o sea, a lo mejor ahora en junio cuando estoy grabando este vídeo, esta promoción la tienen ciertos países o ciertas personas y a lo mejor a vosotros os dan la promoción, yo que sé, dentro de dos, tres, cuatro meses. O sea que esto va a estar disponible hasta que termine este año 2022, así que hay veces que va a estar disponible para algunas personas y hay veces que va a estar disponible para otras personas, así que lo que tenéis que tener pues es paciencia, porque tarde o temprano esta promoción de los cupones de 3 dólares os va a llegar. Y aquí dice que os pueden dar como máximo 10 cupones. El límite de cupones disponibles para el total de esta promoción es de 10, bueno, 10 mil en total para todo el mundo, por persona 10 cupones. Así que os van a dar como máximo 10 cupones, o sea que no os van a dar simplemente un cupón de 3 dólares una vez y ya está, no. Os van a dar como máximo 10 cupones, que esto lo que quiere decir es que os van a dar 30 dólares como máximo durante el plazo de la promoción. Así que ya estáis viendo que no solo vais a poder recibir un cupón de 3 dólares, sino que además vais a poder recibir hasta 10 cupones de 3 dólares, que sería un total de 30 dólares. Ahora, esta promoción, como os he dicho, no solo está disponible para Chile, evidentemente, es lo primero que me ha salido a mí en Google al buscar pues PayPal cupón de 3 dólares, pero si vosotros por ejemplo vais a Google y ponéis por ejemplo PayPal cupón 3 dólares Argentina, o PayPal cupón 3 dólares México, o cualquier país, os va a salir esa promoción seguramente en distintos países. Para unos países a lo mejor el cupón es de otra cantidad diferente, por ejemplo en España creo que es de 10 dólares o 10 euros como mucho, y a lo mejor en Chile y en Argentina, pues por ejemplo es de 3 dólares, o sea que en cada país va a ir variando tanto la cantidad del cupón como las condiciones y lo que hay que hacer para conseguirlo, pero por ejemplo, yo al buscar también en Google el PayPal cupón 3 dólares Argentina, me ha llevado a esta página que no es la anterior, la anterior era de Chile, esta es de Argentina, y también me ha llevado a la misma promoción, o sea aquí dice que recomienda PayPal a 10 amigos y podrías ganar hasta 30 dólares en cupones, aquí prácticamente es lo mismo, o sea para Argentina también están dando un cupón de 3 dólares, aunque aquí simplemente lo que os piden es que recomendéis a 10 amigos, o sea en el anterior había que hacer una compra, en este hay que recomendar a 10 amigos, y por cada uno de esos amigos nos van a dar 3 dólares, que eso sería un total de 3 dólares por 10 amigos, 30 dólares en cupones, y aquí nos explica un poco pues otra vez lo mismo, cómo podemos ganar un cupón de PayPal de 3 dólares para ti y tu amigo, y aquí pues nos explica eso, que tenemos que recomendar PayPal a un amigo, que se tiene que registrar, asociar pues una cuenta, una tarjeta y todo eso, y entonces pues dice aquí que vamos a recibir un cupón de 3 dólares dentro de los 14 días posteriores, a que tu amigo recomendado realice una compra superior a 3 dólares, usando su nueva cuenta de PayPal, y el cupón tiene un límite mínimo de compra de 6 dólares, así que realmente los pasos son muy parecidos a los de PayPal Chile, aunque aquí en Argentina lo que está pidiendo realmente es que sea el usuario como referido el que haga esos pasos, en la anterior promoción que os he enseñado hace un momento, no había que invitar a ninguna persona, en esta sí, en este sí, nos van a dar simplemente los cupones, por estar consiguiendo referidos, o sea por estar haciendo que la gente se registre en PayPal con nuestro link, y una vez que se ha registrado en PayPal, empieza a hacer pues ya pues esos pasos, ya asocia sus tarjetas y todo eso, y haga esa compra, entonces van a estar dando ese cupón de 3 dólares, un máximo de 10 veces, como en el anterior país de Chile, que el cupón máximo que daban eran 10 cupones, así que eso va a hacer un total de 30 dólares en cupones, o sea simplemente 10 cupones por 3 dólares cada uno, así que ya estáis viendo que también los pasos se pueden conseguir perfectamente desde PayPal Argentina, y ya os digo también para PayPal México, para PayPal Colombia, para PayPal España, o sea para cualquier país, esto va a estar funcionando, así que lo vais a tener disponible para todo el mundo, pero como yo os digo, si no está disponible a lo mejor para vuestro país actualmente, lo único que tenéis que hacer es tener paciencia, porque tarde o temprano os va a acabar llegando esta promoción, si ahora mismo esta promoción no está disponible para vosotros, lo único que tenéis que hacer es tener paciencia, esperar a lo mejor durante este mes, o el siguiente o el otro, durante todo este año 2022, poco a poco esta promoción va a ir llegando a todo el mundo, y a todos los países, así que yo espero que con este vídeo podáis ganar dinero por internet, pero si vosotros queréis aprender pues a ganar dinero con otro tipo de métodos que yo tengo subidos a mi canal, yo lo que voy a hacer es que voy a dejar por la pantalla una lista de reproducción, que esa lista de reproducción tiene muchísimos vídeos como este, los que yo enseño a ganar dinero por internet, así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido, haced clic en esa lista de reproducción, y suscribiros a mi canal de YouTube, si os ha gustado este vídeo, y no queréis perderos ningún vídeo como este, así que nada más, un saludo a todos, y nos vemos en el siguiente vídeo.